¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y ganar Ya no te mojes los labios Ni disimules tus ganas Eres tan bella y sensual Que ya no sé si me iré ahora mejor Y yo que te deseo a morir No importa, esta es la última vez Que el orgullo pueda esperar Ven, no me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello es cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me voy Mientras me he visto otra vez Tú me preparas un té Espero siempre escuchar Esa mentira usual que no me deja marchar Confiada te acercas a mí Y bebo de tus manos el té Eres tan bebo de tus manos el té Eres tan bella y sensual Que ya no sé si me iré Ahora mejor, ya no sé si me iré Y yo que te deseo a morir No importa, ya no sé si me iré No importa, esta es la última vez Que el orgullo pueda esperar Ven, no me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello es cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me voy Ay, mami Que bello es cuando me amas Que bello Cuando me amas así Oye, que bello es cuando me amas Porque ardientes son tus ganas Mujer Que bello Cuando me amas así Así Ya no te mojes los labios Mi vida Vamos a hacer el amor Que bello Cuando me amas así Así Confundiendo nuestros cuerpos Así pasamos el tiempo Ay Y con cariño no Nos seguiremos amando Que bello Cuando me amas así, así Y así te amaré por siempre Oye mi amor ven a mí Oye mi amor